Soy un aire center y no me dejo de nada Porque yo lo que quiero son de vida sin casa Soy un aire center y no me dejo de nada Porque yo lo que quiero son de vida sin casa Yo lo que quiero son de vida sin casa Soy un aire center y no me dejo de nada Soy un aire center y no me dejo de nada Soy un aire center y no me dejo de nada y más padre, soltero que casado, no se le dé vida, oye, 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 oye. Aquí empieza a casar, pasa la vida muy bien, y yo siempre sin cuidar, y voy a mi aventura, aquí empieza a casar, pasa la vida muy bien, y yo siempre sin cuidar, y voy a mi aventura, que pase la vida, oye, 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 oye. Aquí empieza a casar, que no se le dé la fuerza, de pase la verdad, oye, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!